El percance en mayor gravedad al cierre de este puente festivo se presentó en la vía Socorro Barbosa, en jurisdicción de Vado Real, donde un bus de turismo se volcó en una curva por causas por establecer. Tres personas resultaron con heridas de consideración y una menor de 14 años habría sufrido la amputación de un brazo. Donde un vehículo de servicio especial que cubría la ruta San Vicente de Chucurí a Bogotá pierde el control sufriendo volcamiento lateral. En ellos se movilizaban 14 personas. Fueron remitidas al centro asistencial una menor de edad al Hospital de Socorro y un adulto al Hospital de Soaita. El otro hecho vial se registró entre la Lizama y San Alberto, donde la calzada cedió y fue necesario suspender el tránsito vehicular durante las horas de la noche y de la mañana. Donde perdimos la bancada por completo por un hundimiento de la calzada. Estuvo aproximadamente cerrada por un término de seis horas, donde en compañía con los ingenieros de envías se logró recuperar la banca. El cierre de la vía también afectó a los jugadores y cuerpo técnico del Atlético Bucaramanga, quienes viajaron anoche a Barranca Bermeja y para llegar a su hotel debieron hacer trasbordo. Nos tocó caminando. También se presentó un accidente en la vía entre Puerto Araujo y Puerto Berrío, donde un camión cargado con aguacates colisionó contra otros vehículos y fue necesario remitir al conductor a un centro asistencial a causa de las heridas sufridas. Por lo demás, en las vías de acceso al área metropolitana se ha reportado normalidad y se espera que al término de la jornada de hoy el flujo supere los 100.000 vehículos. Especialmente en la entrada a la Mesa de los Santos tenemos un dispositivo especial, un manejo de tráfico especial con el fin de garantizar, de agilizar la movilidad de nuestros ferios viales. También es importante resaltar los dispositivos que se tienen en la vía hacia Cúcuta y en la vía hacia Barranca Bermeja. En cuanto a infracciones, se han impuesto más de 850 comparendos por incumplimiento a las normas de tránsito. Se han realizado 78 órdenes de comparendo a personas que salen a transitar en sus vehículos sin que se encuentren en unas condiciones óptimas que brinden seguridad a cada uno de sus pasajeros. Y en el tema de la ingesta de bebidas embriagantes, hemos notificado 18 órdenes de comparendo con sus respectivos procedimientos de inmovilización del vehículo y retención de la licencia a personas que de manera irresponsable salen a transitar en sus vehículos bajo el efecto de estas bebidas. En resumen, se ha advertido un buen comportamiento por parte de los viajeros al cumplir la temporada de receso escolar y el puente festivo conmemorativo al Día de la Raza.